Kuhl, que bien que la hizo Kuhl, muy bien, acá se vienen argentinos ahora para afuera, que solo está Monserrat, que la busca el diablo, Monserrat, el sopaguilar Este es el sombrerito de Kuhl, ahí son muy bien Y después Monserrat que para la pelota pero se pega un porrazo Pablo Rodríguez La pelota va a ir a buscarla en Ría La aguanta en Ría, centro de en Ría, viene Kuhl César se quedó con la pelota Impresionante la tapada del arquero, como ganó Kuhl La pica Pablo, Mitchell Salgado, falta de Rodríguez, Mitchell que la cubre La complicaron en la salida, Beckham No está muy de acuerdo el cabezón, Beckham Bien Rodríguez Rodríguez la muestra Kuhl que la tiró al área, salta en Ría, con César la pelota No había falta, eh No había falta y tampoco habían cobrado Rodríguez La tira Pablo Rodríguez para que Corra, habilitado Kuhl, donde anda en Ría Santiago Kuhl que llega a fondo, centro que venía abajo Se pasó de largo el hombre del Madrid y llega para darle Navas Rodríguez ¡Oh, Pablito! Domínguez Marini para Santiago Kuhl Escapa Kuhl ante Pavón Centro de Kuhl, viene en Ría Se olvidó la pelota en Ría, Roberto Carlos que la revienta Navas, Vitali Ahí la levantaba Martín Viene para Kuhl, esperan Ría Centro de Kuhl, le queda Navas La revienta Lase La 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 ¡Gracias! 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 Ahí la tiene Castiglione Ya la pide para la derecha Gandolfi Castiglione Ahí la tira para Gandolfi Le quiere ganar por atrás En la corrida Kul Ganó Kul Ya viene para hacer Martín Se levantó un fuerte viendo muchachos Ahí la tira larga para Raimonda Insiste Raimonda Presiona en el camino Kul Raimonda falta un ataque Sí Estaba de su árbitro El tiro libre que corresponde a Argentinos Un Arsenal que maneja la pelota Que impone el ritmo Y un equipo de la paternal Que está muy atrás Expectante para salir de contra Pero que no ha tenido velocidad ofensiva Para inquietar a Cuenca hasta acá Lionel Coudanes Ortigosa Dí Alegre Mete el centro Despeja el volante central de la fuente Le cae a Kul Su remate Y golazo Sí, golazo de Argentinos Está la anotación Número 10 El equipo de Miguel Mico Buscaba el empate Lo va a conseguir Buen anticipo de Pablo González Su segundo doblete consecutivo Le había hecho dos a la nuz la fecha pasada Centro de Dí Alegre El chiquitín Franco O'Neal que la peina Kul que gana de cabella Palo y Kul de Palomita Con su segundo del partido Dos de Kul para Argentinos Dos de González Para Racing Estaban dos a dos Para alegría del cuerpo policial Los uniformados que presenciaban un entretenido partido de reserva En el segundo tiempo Este es Carrera La pide por el medio a esa pelota Y va por el primero Auche Este es Auche La quitaba el fondo de Colón La recupera rápidamente Otra vez Argentinos El enganche de Núñez Este le pega Y puede estar el primero ¡Núñez! Sí, Chitzo Levantando el centro Buscaba Tete González No podía Falcón Chitzo Y la marca llegaba Kul Yo creo que salió muy alta Como la otra vez que Puntril Le sacó para arriba Le picó mal Recién a Andrea Se quejaba Está bien verde En algunos sectores El campo de juego Pero se nota que abajo está mal ¿No? Sí Va a ensayar el pelotazo largo Lo buscó Enría A la marca llegaba Kul ¿Qué me pueden contar de Kul? Bueno, vos sabés que Este chico que hizo Los inferiores en Argentinos Que estaba en el sparring de Bielsa Enría Ramírez Que se mete en el área Centro para Rubén Ramírez Atento a la marca Bendaño Ya la tiene Kul Auche Ahí está, mirá Dos contra uno A destiempo Reynoso Se viene con la pelota Sarmiento La buscaba Gaux Pedía falta Va a correr Auche Transportó demasiado la pelota Lo encerró a Falcón Tuvo que decidir con Centurión Le quedó para la zurda Falcón Atento a la marca Ganando Kul Núñez Qué rápido retrocede Argentinos Núñez Sarmiento Auche La pido de Sábato Kul Que solito está Auche Está solito Núñez Para el gol Si la mete Auche Núñez estaba solo Gustavo en el medio Ya se había desmarcado Miren ustedes En la repetición La cantidad de camisetas blancas Que había En el área de Colón Señores Ponteiroli Pontiroli ¿Usted Gustavo López? Ya te digo Pero es el que más mete Es el que más traba en el medio ¿No? Sí Pero además maneja bien la pelota Sí, sí Tenía Sarmiento Tic Y Ortego ¿Sabés? Santiago Kul Que le va a dar La va a levantar con Yurda Espera por el primero Núñez También de Sábato Núñez que entra El cabezazo Que había sido Del tomate de Múner O de Avendaño Un choque de cabezas Avendaño y de Sábato Fueron a buscar la pelota